Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es YaLeonBarber, ya saben, compartan todas mis redes, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok como YaLeonBarber. El día de hoy voy a realizar un desvanecido medio con otra técnica, porque un chico dijo que utilizo la misma técnica, ahora no, les voy a enseñar una técnica para desvanecer, para dejar muy claro ahora sí que mi desvanecido. Voy a realizar un desvanecido medio. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque mi compañero tiene un lateral muy amplio y me da mucha oportunidad para ser desvanecido, y hasta este cráneo es muy bueno para revisar diseños o para revisar hasta cortes creativos, como también realismos. Bueno, entonces aquí yo voy a aprovechar y voy a realizar un desvanecido muy amplio. ¿Qué voy a hacer? Voy a realizar mi cuchilla cerrada, cero cerrada. Recuerden que esto es cero cerrada y esto es cero abierto. Vamos a utilizar cero cerrada. Voy a marcar mi línea guía. Igual, van a decir, ya, pues que tú siempre usas la cero cerrada. Sí, yo siempre uso la cero cerrada. ¿Por qué? Porque yo no quiero ahora sí que batallar con las mías. Yo lo que quiero es que ustedes desvanezcan rápido y aprendan más rápido a desvanecer. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Rápido. Igual, no hay espacio, chicos, en la zona superior como en la zona inferior. ¿Para qué? Para llevar un control en espacios. ¿Sí? Entonces, ya veo que con la cero cerrada marco mi línea donde voy a empezar mi desvanecido y donde voy a empezar con mi trimmer. Después de la cero cerrada, ahora voy a pasar mi trimmer. Vamos a utilizar una trimmer wall. Y miren. Con este tipo de trimmer yo lo hago todo en técnica de cuchareo. Vámonos. Y utilizo mi zapillo a sacudir. ¿Para qué? Para no marcar otra línea. Miren. De abajo hacia arriba y así no marco una línea. Lo vamos a hacer hasta atrás. Hasta atrás. ¿Para qué? Para llevar un control. Miren. Y si se fijan, no marcamos en ningún momento ninguna otra línea. Igual. ¿Por qué? Porque un ejemplo, como les mencioné con el otro tipo de cuchillas, meten la cuchilla completa si quieren y al final hacemos cuchareo. Con el objetivo, ahora sí, de facilitar nuestro trabajo y no marcar otra línea. Entonces, lo hacemos hasta atrás. Y ahora, chicos, una cosa que les voy a comentar es que si lo van a hacer ahora sí que a pulir, tienen que pulir bien, tienen que pasar su máquina de atrás hacia adelante como si estuvieran pintando. Porque es que lo que pasa mucho es que se brincan y, como se fijan, a veces llegan a dejar pedazos de cabello. Entonces, es muy importante llevar un control. Entonces, de aquí dejé mi línea y ya lo hago en técnica de cuchareo. Aquí sí puedo utilizar toda la cuchilla. Y listo. ¿Sí? Y miren. Ahí está. Miren aquí me quedó cabellito. Y vámonos hasta aquí abajo. Ahora, me comentaba también otra persona. Oye, Jan, explícame un poquito de las tonalidades. Bueno, nuestro desvanecido maneja tres tonalidades. Claros, grises y oscuros. Las tonalidades claras son desde la afeitadora hasta mi cero cerrada. A partir de la cero abierta a la uno y media me da tonalidades grises. Y de la uno y media, o lo que sería de dos hacia arriba, son tonalidades oscuras. Entonces, un desvanecido siempre, chicas y chicos y chiques, tienen que tener ahora sí que esas tres tonalidades así por muy comprimido. Por muy comprimido. ¿Por qué? Porque si no te brincas espacios. Hay veces que muchos, yo me he fijado que dejan así claro y oscuro y pues por ende se mete la línea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya que pasé mi, mi trimera hacia arriba y abajo, para que se me facilite conectar con la navaja hasta la parte de atrás. Siempre debajo de donde pasé mi trimera hacia arriba y listo. Y otra cosa importante, chicos, siempre sacudan a su cliente. Ojo, no me lo sacudan así, no. Sacúdalo con su bledito. Siempre es importante porque, les he dicho, cualquier cabello hace mucho la diferencia. Ya que lo sacudí bien. Ahora voy a aplicar gel de afeitar. Siempre aplico un gel de afeitar que sea transparente para que me deje visualizar lo que estoy realizando. Movimiento circular para que penetre. Ya, penetre. Y aparte le doy un masajito y mi cliente se relaja. ¿Verdad que sí? Ya ven, ya ven, está muy feliz. Y ahora utilizo mi navaja. Un poquito por acá. Estiro la piel. No clavo mucho. Y hacia abajo. Ahí está. ¿Se fijan? Y de esa forma, ya no marco una nueva línea. Igual le pongo aquí un poquito esto. Voy aquí a embarrar. Igual nos vamos hasta acá. Estiren bien. Mira, atrás de la orejita. Y así no cortamos. No hay necesidad que claven, compañeros. Si llegan a clavar, ¿qué va a pasar? Pueden irritar la piel. Pueden llegar a lastimar. Pueden llegar a cortar. Si un ejemplo. Aquí. Otro plus que les va a dar ya León Barber. Si ustedes, si se fijan, estoy marcando una línea. Lo estoy haciendo, realizando de al drede. ¿Por qué? Con el objetivo de ahorita decirles un tip. Un tip para poder, ahora sí que quitar esta línea. Voy a hacer hacia atrás. Hasta acá atrás. Hasta acá atrás. ¿Si? Bueno. Aquí ya se me marcó una línea. Y ya. ¡Oh, Jan! ¿Qué puedo hacer para quitarla? Bueno. Puedo hacer lo de la primera hacia abajo. Pero a veces con la primera hacia abajo. O aunque raspen mucho. Pueden llegar a irritar la piel. Entonces, ¿qué es lo que hace Jan? Estiro más la línea. Y lo hago así. Como si unos pequeños. No son raspones. Nada más es suave. Un poquito en diagonal. Y miren. Y voy quitando la línea. Un poquito en diagonal. Eso es un tip que yo utilizo mucho. Y la verdad para mí me es muy consola. No clavo por completo. Lo hago en una elevación de 5 grados. Y miren. Y voy quitando la línea. ¿Si? Y también lo hago de este lado. Un poquito de este lado, compañero. Ahí está. Suave. Suave. Y sin necesidad de clavar la navaja. Y ahí está. Si me llega a quedar línea. Ya nada más puedo llegar a pulir. Un poquito. Con mi misma máquina trimmer. Y listo. Pero eso ya nada más es como para detalles, chicos. Para detalles. ¿Se fijan? Y pues ya saben. Igual, chicos. Compartan todas mis redes sociales. Instagram. YouTube, Facebook y Tik Tok. Como ya Leon Barber. Para que obtengan más material. Y pues bueno, chicos. Igual los sigo invitando. A lo que es en Chula. Me la Barber. Estamos regalando. Estos 15 días. Estamos regalando. Ahora sí que un vaporizador. Te lo puedes llevar directamente a tu casa. Nada más. La dinámica es que compartas todas las redes sociales. Y que contestes unas simples respuestas. Que están en la zona. Ahora sí que la parte aquí abajo. Para que lo cheques. Y te puedas ganar un vaporizador. Y ya va incluido el envío. Tú ya no tienes que pagar nada. Solamente resuelve las. Ahora sí que la pregunta. Y comparte. ¿Va? Bueno. Ya que hicimos esto. Ahora. Quiero que mi desmanecido se vea muy pulido. Aquí va otra técnica. Voy a aclarar mucho esta parte. Para aclararla. Utilizó la media. La media. Esa es otra técnica. Utilizó la media. Pero le voy a dar mucho espacio. Utilizó mi media. Pero le voy a dar un espacio de. Un centímetro y medio. Mira. Un centímetro y medio. Y esta técnica. ¿Para qué me sirve? Para que se vea muy pulido. Muy desvanecido. Para que se vea muy claro. Y adelante. Recuerden. Hasta atrás. De adelante. Hasta atrás. De adelante. Hasta atrás. ¿Sí? Y ahí está. De la media. Igual. Quito. Recuerden siempre mi cepillo. Para quitar todo el excedente de cabello. ¿Sí? Ahora voy a abrir. Cero abierta. Media. Y voy bajando igual. Como lo he hecho. Poco a poco. Nada más que la diferencia. Es que aquí le di mucho espacio a la media. ¿Por qué? Porque con la media. Lo que quiero es que se vea muy claro mi desvanecido. ¿Sí? Y voy bajando. Poco a poco. Se escucha que tritura. ¿Por qué? Porque me estoy cortando el cabello. Mira. Y este es uno de los beneficios de pulir mucho el beneficio. Este es literal. Se ve muy bien el desvanecido. Y otra cosa. Que cuando también le damos espacio. Esto me sirve mucho para aplicar pigmentación. Para los que aplican pigmentación. Este es un tip que yo les puedo recomendar. Para que se vea todavía mucho más limpio. ¿Sí? Ahora ya que hice eso. Me voy a la uno y media. Pásenme la una y media compañera. Me pueden checar cómo se ve el desvanecido. Se ve muy pulido. Me voy a la una y media. Técnica de cuchareo. Esto es cuchareo. ¿Por qué de cuchareo? Porque este es el último número. Y lo que yo no quiero. Ojo. Lo que yo no quiero. Es marcar una línea. En esta parte. Y se me facilite conectar. Máquina sobre el peine. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque bueno. Este es un desvanecido correctivo. Él tenía muy arriba. Esta parte tenía la máquina metida. Y yo recomendé una por su espacio. Por su espacio. Darle pulirlo mucho. ¿Para qué? Para que alcance a conectar con esta parte. Que estaba muy alta. ¿Sí? Entonces. Paso. Mi una y media. Y. Sacudo. Siempre sacudan. ¿Recuerdan? Y ahora. Vamos a pasarla. Uno. Abierta. Debajo de donde pasé la qué? La una y media. Debajo de donde pasé la una y media. Movimiento recto. Aquí sería movimiento recto. ¿Por qué recto? Porque no me quiero volar tampoco lo de arriba. Que es de esta forma. Recto. ¿Sí? O a un ángulo de 90 grados. Y voy bajando poco a poco. Poco a poco. Hasta acá adelante. Hasta llegar a la qué? A la uno cerrada. ¿Sí? Y si se fijan. Ya aquí ya se empieza a ver que ya está bien pulido. Utilizo aquí peinos laptop. ¿Por qué? Porque su cabello es totalmente recto. Ya que había terminado. Ya nada más le voy a dar una pequeña pulida. ¿Por qué? Porque él se peina hacia atrás. Ya nada más para quitar este pequeño excedente de cabello. Ya que pasa aquí la una y media. Voy a pasar mi qué? Mi cero cerrada. Y voy a conectar maquina sobre el peino. Y me lo voy a quitar todo excedente. Y en diagonales posteriores. Porque quiero que mi cliente se peine. O se direccione hacia atrás. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Y ya hacía detallitos. Pequeños detalles. Ustedes los pueden pulir con la tijera. Siempre les he dicho de texturizar. ¿Para qué? Pues para aclarar un poquito. Si hay unas partes más oscuras. O también como para conectar mi cabello. Ahorita aquí le falta todavía cortar la zona superior. Pero ahorita vamos a realizar puro desvanecido. Ahora voy a usar mi tijera de textura. Va. De aquí va. Ahora voy a utilizar mi tijera de texturizar. Un poquito por acá. Con mi peine. Igual siempre sacuda. Uh. A ver. A ver. Siempre sacuda. Para checar los detalles. Y ahora voy a utilizar mi peine de... De texturizar. Bien. Se fijan. Ya nada más para quitar. Los detallitos. Para que quede bien pulido. Y listo. Y así nos vamos rápido. Como ven. Y pues ya saben. Compartan todas las redes sociales chicos. Instagram. Youtube. Facebook. TikTok. Como ya león barber. Para más material.